¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos y esta es la información más importante del día. Iniciamos con el tema electoral y es que el Tribunal Supremo Electoral informó que este próximo 3 de enero la población salvadoreña podrá verificar el centro de votación y la junta receptora de votos donde deberá votar para las elecciones del 3 de febrero. La institución informó que se colocarán los padrones en las alcaldías de los 262 municipios de El Salvador. Además, el TSE realizará brigadas móviles para informar a la población. Otro de los mecanismos de consulta será a través del sitio web del Tribunal Supremo Electoral o en los kioscos que estarán habilitados en centros comerciales, hospitales e instituciones de gobierno. 38 personas, entre empleados y empresarios del transporte público, fueron asesinados durante el 2018, según la Mesa Nacional del Transporte. Esto representa un incremento de cuatro homicidios con respecto al año 2017. La mayoría de estos asesinatos estuvieron relacionados con el cobro de la extorsión, una problemática que también provocó 19 paros del transporte a escala nacional. Los transportistas pidieron al gobierno que tome medidas para erradicar el cobro de la extorsión y la competencia desleal representada en las modalidades del transporte, como pick-ups, transporte especial, taxis piratas y otros mecanismos, a través de plataformas digitales. Y un grupo de policías ha sido separado de sus funciones y están siendo investigados tras la divulgación de un video donde reciben un supuesto paquete en la colonia Tutunichapa 1, en San Salvador. Las autoridades policiales informaron que, a raíz de la divulgación de un video donde policías en un carro patrulla reciben un paquete por parte de un hombre en dicha comunidad, se ha abierto una investigación y 13 personas ya fueron capturadas. Además, las autoridades incautaron 16.71 kilos de droga. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó a través de un comunicado que realizarán exámenes médicos a todos los menores inmigrantes bajo su custodia. Esto después de que el martes falleciera un segundo niño de origen guatemalteco tras haber sido detenido por cruzar de forma irregular la frontera con México. Las autoridades migratorias estadounidenses explicaron que los exámenes médicos tendrán prioridad en los niños menores de 10 años. Jacqueline Calma King fue la primera menor también de origen guatemalteco que murió mientras estaba en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos luego de ser capturada junto a su padre por cruzar de forma ilegal la frontera con México. Según las autoridades, Jacqueline murió de deshidratación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden informarse a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Hasta luego. ¡Gracias!